Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuándo. Tenemos dolor en la parte inferior izquierda del abdomen. Decimos coloquialmente, abajo de la última cosilla del lado derecho, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué está mal? Bueno, aquí es importante que cuando hay dolor en la parte inferior izquierda del abdomen, entendamos que puede ser causado este tipo de dolor. Por una variedad de condiciones diversas. Hagamos una revisión del por qué puede ser esto, de que haya dolor en la parte inferior izquierda del abdomen. La inflamación de los divertículos en el colon, son protuberancias. Cuando constantemente estamos inflamados, llega un momento en que se forman esos sacos, esas bolsas, esas protuberancias al interior del colon. La presencia de esos divertículos son los que causan dolor abdominal, aunque también provoca fiebre. También provoca cambios en los hábitos intestinales. Puede haber diarrea, puede haber cólico, puede haber estreñimiento. También puede ser el síndrome del intestino irritable. Esa es una afección crónica que afecta el intestino grueso. Lo dice la palabra, no hay mucha irritación en el intestino. Eso causa dolor abdominal o hinchazón. También puede ser gastroenteritis. Esa es una infección estomacal o intestinal. Que puede causar dolor abdominal. Incluso, náuseas, vómitos, diarrea. Igual cuando tenemos tipo de molestia y dolor. En la parte inferior izquierda del abdomen. Pudiera deberse a problemas renales. ¿Como cuáles tipos de problemas? Pueden ser cálculos. Piedras, arenillas. En los riñones. Cálculos renales. O pudiera ser una infección del tracto urinario. Eso puede causar dolor en el abdomen. Y en la parte baja de la espalda. Dolor fuerte, intenso. Pudiera ser también una enfermedad inflamatoria pélvica. Esa es una infección del tracto reproductivo femenino. Claro, puede causar dolor en la parte inferior del abdomen. También fiebre. Se detecta un flujo vaginal anormal. O puede haber también dolor durante las relaciones sexuales. Ese tipo de dolor que mencionamos, lado derecho, abajo de la última costilla. Puede ser una hernia inguinal. ¿Eso qué cosa es? Esa es una protuberancia en la región inguinal. Que puede causar dolor, sensibilidad en el abdomen inferior izquierdo. Especialmente al levantar objetos pesados o a realizar esfuerzos. Puede ser también apendicitis. Pero este tipo de dolor comienza típicamente en la parte central del abdomen. Y se mueve hacia la derecha. Claro, en algunos casos, por eso lo citamos. Puede comenzar en la parte inferior izquierda del abdomen antes de que se desplace. Vamos a ver también las causas, ¿no? Ya hay dolor. Ve las causas. Síntomas y signos específicos pueden variar, ¿eh? Pero vamos a un listado de posibles síntomas y signos que se van a ir a descartar tanto. Porque eso acompaña al dolor en la parte inferior izquierda del abdomen. Pero sí tiene que depender de la causa. Estamos analizando, descartando, ubicando bien para poder elaborar bien nuestra estrategia. Que salga certera la fórmula. Entonces síntomas muy específicos pueden ser dolor abdominal. Puede variar en intensidad. Puede ser desde un dolor sordo, constante. Hasta un dolor agudo y punzante. Se presenta sensibilidad abdominal. O sea que el área afectada puede ser sensible al tacto. O a la presión. O sea, cuando con la yema de los dedos hacemos presión, sentimos sensibilidad exagerada muchas de las veces. Hablamos de cambios en los hábitos intestinales. ¿Qué incluye? Diarrea, estreñimiento. O una alternancia o combinación de ambos. O sea que de momento tengo diarrea y más adelante tengo estreñimiento. Y eso es un sinfín. Tiene que ver bastante con la situación que estoy presentando, ¿no? Pudiera ser también una hinchazón abdominal. O sea, cuando el abdomen se siente hinchado o se siente distendido. Se presenta náusea, se presenta vómito. Esa es la respuesta a ese dolor. La fiebre también. ¿Por qué? Porque puede ser una infección. O sea, algún germen, ¿no? O puede ser otro proceso inflamatorio. La fiebre viene avisando, ¿no? Esto se presenta exactamente para indicar que hay infección o puede ser una inflamación ya severa. Incluso llega a haber cambios en la micción. Eso hay que considerarlo, ¿no? O sea, hay dolor al orinar. Hay aumento de la frecuencia urinaria. O hay cambios en el color o también en el olor de la orina. Incluso llega a presentarse sangrado rectal. Porque si el dolor abdominal está relacionado con problemas intestinales, como es el caso de lo que ya mencionamos, diverticulitis, o puede ser las hemorroides, pues también puede haber sangre en las heces. Entonces, lo detectamos en papel higiénico después de defecar, que ahí está la presencia de sangre. La persona se siente muy fatigada. Esa fatiga inexplicable, ¿no? Eso puede indicar una respuesta del cuerpo a un problema de inflamación. Incluso el apetito, pues cambia. Disminuye o aumenta. Eso sí puede ser, ¿eh? Que de pronto tengo mucha hambre y de pronto no tengo nada. Un malestar general también. Dolores musculares, dolor de cabeza, o una sensación de malestar en todo el cuerpo. Son síntomas, ¿no? Incluso se pueden ir agregando más, ¿eh? Porque, pues, las molestias son múltiples. Entonces, sí hay que analizar. ¿Puede haber dolor durante las relaciones sexuales? Esto es cuando el cuerpo nos está indicando problemas como la enfermedad inflamatoria pélvica en mujeres. O bien, problemas de próstata en hombres. También hay este tipo de dolor del lado derecho, abajo, muy intenso, ¿no? Del abdomen. Entonces, tenemos que estar atendiendo el dolor abdominal desde sus causas. Puede presentar también sangrado abdominal. Anormal, ¿no? O sea, hay dolor. Un dolor abdominal. Este puede ser un signo de condiciones como la endometriosis, o algún trastorno relacionado con el útero, cuando se presenta, ¿qué? Sangrado vaginal anormal. En los hombres, dolor testicular, o bien en el área genital. Ese es un signo de hernia inguinal. O bien puede ser problema de tracto reproductivo masculino. Habrá que estar atentos, ¿no? Y descartando. La persona pierde peso. Si uno está perdiendo peso, sin buscar eso, ¿verdad? Puede ser un signo de una afección subyacente más grave, ¿no? Ojalá y no. Puede ser cáncer. Alguna enfermedad inflamatoria intestinal también pudiera ser. La persona presenta dificultad para respirar. Porque si el dolor abdominal está relacionado con problemas en el diafragma, como una hernia diafragmática, pues sí se presentan dificultades para respirar. Un dolor irradiado, si se le llama, ¿no? Dolor irradiado. El dolor que se origina en el abdomen inferior izquierdo puede irradiarse hacia otras áreas del cuerpo, como la espalda, espalda baja, o bien la ingle. Bueno, incluso pueden presentarse síntomas neurológicos. Sí, el dolor abdominal puede estar asociado con afecciones neurológicas como una neuropatía. O también puede ser un problema de inflamación intestinal. Es bueno entonces analizar las causas, ¿no? También se provocan, ¿no? En el organismo, pues, deterioros, ¿no? Decimos deterioros del padecimiento. Siempre es bueno tomar en consideración esto. Porque de esta manera somos más prudentes, ¿no? Evitamos que avance más un deterioro. Y de esta manera, pues, también atajamos, contenemos la situación que hay que manejarla pronto, ¿no? No dejarlo para después, no dejarlo a la desidia o al abandono también. A veces nos desentendemos. Y esto puede traer una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, puede haber una perforación intestinal. Cuando son casos graves de diverticulitis o enfermedad inflamatoria intestinal, esa inflamación prolongada puede conducir a la ruptura del intestino. Imagínense. Eso puede provocar una infección potencialmente morada. mortal, aquí en la cavidad abdominal, lo que llaman peritonitis. También se puede presentar, si no atendemos, el dolor abdominal inferior izquierdo, cuando se presenta como consecuencia, ¿no? Pudiera presentarse una obstrucción intestinal. Porque la inflamación, los tumores y otros problemas en el colon o los intestinos pueden causar causar obstrucción, ¿no? Taponamiento. Puede ser parcial o total en el intestino. Eso ya es más severo, ¿no? Vómitos, estreñimiento y quizá una cirugía, lo que queremos evitar, ¿no? Pueden presentarse abscesos. Las infecciones no tratadas como la diverticulitis o la enfermedad inflamatoria intestinal pueden llevarnos a una formación de abscesos. ¿Qué cosas son los abscesos? Acumulaciones de pus en el abdomen. Protuberancias, ¿no? Bolsas llenas de pus. O también puede ser una complicación renal el deterioro, ¿no? Cálculos renal no tratados sabemos que obstruyen el flujo de orina. Una vez que se obstruye no se deja pasar la orina pues causa daño renal. Se manifiesta como dolor lumbar dificultad para orinar sangre en la orina. En algunos casos llega a causar si no se atiende pues infertilidad. En algunas mujeres la enfermedad ginecológica como la endometriosis o la enfermedad inflamatoria pélvica puede causar daño a las estructuras reproductivas. Eso dificulta el embarazo. Ahora en hombres las infecciones no tratadas del tracto urinario pueden afectar la calidad del esperma por lo tanto la función reproductiva. Y ese dolor crónico, ¿no? Si la condición no se trata adecuadamente pues entonces el dolor abdominal puede volverse crónico por eso hay que tomar en consideración las consecuencias de no atender el padecimiento. pues si para activarse ¿no? Entonces el padecimiento tiene que atenderse para evitar ¿qué? Llegar a las consecuencias al deterioro y está y está claro ¿no? o sea, eso eso sucede por lo tanto el dolor crónico el dolor crónico y otros síntomas pueden interferir en nuestras actividades diarias en el trabajo en las reacciones personales en el bienestar emocional eso es una afectación muy significativa de la calidad de la calidad de vida bueno, vamos al corte y regresamos bien, estamos platicando acerca de cuando se presenta ese dolor abdominal inferior del lado izquierdo un dolor fuerte postulante definitivamente que requiere atención o sea exige atención y tenemos que buscar la causa la razón a consecuencia de que tenemos ese dolor que es ya mencionamos muy fuerte a veces empieza débil lo vamos dejando más adelante va reciendo y después es incapacitante ahora hablábamos de que tenemos que atender una vez detectadas las causas atender el padecimiento resolverlo no dejarlo que siga más hay que detenerlo porque puede haber un agravamiento de la condición o sea muchas enfermedades se empeoran si no se tratan adecuadamente por ejemplo una diverticulitis no tratada puede progresar a una perforación intestinal a una formación de abscesos eso es definitivamente una complicación mortal decíamos que hay un mayor riesgo de complicaciones que significa que la falta de tratamiento puede aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones graves como son la obstrucción intestinal una peritonitis una sepsis otras infecciones más graves puede haber daño permanente a los órganos eso también hay que considerarlo ¿no? porque algunas condiciones pueden causar daño irreversible a órganos como los riñones claro el intestino los órganos reproductivos esto es si nos ha estado a tiempo de lo contrario si nos ponemos activos pues lo resolvemos y no llegamos a tanto puede haber infertilidad porque en el caso de enfermedades ginecológicas no tratadas como la endometriosis o la enfermedad inflamatoria pérdica puede ocurrir infertilidad ¿por qué razón? porque se daña el sistema reproductivo bien también necesitamos participar ¿no? cuando se tiene ese padecimiento la participación del paciente es vital necesaria la dieta debe ser saludable consumir una dieta rica en frutas verduras granos enteros las proteínas tienen que ser magras ¿no? o sea sin grasa eso ayuda a mantener la salud digestiva y nos previene o alivia problemas como la diverticulitis o el síndrome del intestino irritable es importante también evitar no consumir alimentos que desencadenen síntomas como pueden ser los alimentos picantes alimentos grasos o alimentos procesados una buena hidratación beber suficiente agua pero aquí remarco agua si no refresco cervezas vinos no nada de eso agua eso es fundamental para mantener un sistema digestivo saludable además se previene el estreñimiento porque el estreñimiento puede empeorar el dolor abdominal hay que controlar nuestro estrés el estrés puede desencadenar o empeorar los síntomas gastrointestinales hay que aprender a manejar bien el estrés hay que buscar participar en actividades relajantes en nuestra rutina diaria hacer ejercicio también evitar consumir tabaco consumir alcohol cuidar nuestro peso y aprender más de esta condición muy importante bueno está con nosotros Jade herbolaria muy dedicada con mucho conocimiento acerca de el uso apropiado de las plantas medicinales y también nuestra cultura es algo cultural es algo de sabiduría heredada de los ancestros y ella es una muy buena heredera y guardián del conocimiento así que vamos a escucharla acerca de sus comentarios está con nosotros el día de hoy adelante Jade te escuchamos muchas gracias por la invitación Rodrigo pues sí vamos a hablar del guisache una planta que desde tiempos antiguos pues hemos utilizado tradicionalmente como un remedio natural para dolores abdominales que como mencionaba el doctor pudieran ser varias las causas que estén generando este dolor en el lado derecho debajo de la última costilla y hay una planta excelente que va a atender sin duda todas las variantes que lo estén ocasionando que es precisamente el guisache una planta que contiene compuestos con muchas propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir esta inflamación en el tracto digestivo calmar el tracto gastrointestinal reducir su inflamación y también la irritación que conlleva ello el guisache es una planta muy nutritiva que contiene proteínas vitaminas minerales y además contiene mucha fibra lo que va a contribuir a mejorar una salud digestiva y también a regular nuestro tránsito intestinal y en caso de que haya alteraciones del sistema digestivo como pudiera serlo diarrea o estreñimiento crónico pues va a tratarlos con gran efectividad hay que recordar que si no tenemos los suficientes nutrientes las células nuestros órganos y nuestros tejidos pues no se van a alimentar como debería y van a llevar a cabo pues un debilitamiento crónico así que si usted duerme bien se alimenta bien y aún así se siente cansado agotado pues muy probablemente su organismo no esté teniendo una buena absorción nutrimental y esté comenzando pues precisamente atraer estas consecuencias hay que utilizar el té de huizache para retener y aprovechar las proteínas las vitaminas los minerales que nos está proporcionando pues esta maravillosa planta medicinal y el huizache es una planta que es depurativa es una planta antiséptica que nos va a permitir limpiar nuestro organismo de cualquier tipo de agentes dañinos que lo estén enfermando ya sea hongos virus y en el caso de bacterias pues va a ayudar a combatir a las infecciones de manera más eficaz más rápida pues antes de que la propagación se extienda recordemos que las bacterias mientras más perganezca nuestro organismo pues más se multiplican más daños se están generando y es más difícil eliminarlas por completo este huizache tiene la capacidad de frenar su reproducción pero además en personas que tengan sistemas inmunes comprometidos sistemas inmunes muy deficientes que estén en situaciones donde se esté enfrentando un mayor riesgo de contraer alguna infección como pudiera ser el caso de las personas con diabetes las personas de edad avanzada personas que estén hospitalizadas o que estén recién saliendo de una cirugía pues bueno su capacidad que tienen de combatir estos patógenos pues es muy limitada y los puede llevar a ser más susceptibles a contraer infecciones o enfermedades entonces hay que comenzar a utilizar el té de huizache para que podamos potenciar su sistema inmunológico y también incrementar de manera natural sus defensas el huizache es una planta que podemos utilizarlo en el tratamiento de muchas enfermedades como pudiera serlo la salmonella la E. coli el estafilococcus entre otras que inclusive si usted ya está llevando un tratamiento que involucra antibióticos pues bueno puede complementarlo con el té de huizache porque tiene esta acción antibacteriana que va a mejorar la eficacia de los tratamientos y también reducir la necesidad de que usted esté tomando dosis altas de antibióticos es muy importante que abordemos tanto el estado de salud de nuestro sistema inmunológico como nuestro estado nutricional para que podamos tener un buen estado de salud y con el huizache pues bueno vamos a poder atender ambos perfectamente un sistema inmune débil va a contribuir que haya mucha desnutrición o inclusive puede generar anemia esto porque se va disminuyendo el apetito se van aumentando los requerimientos nutricionales y pues hay mucha dificultad en la absorción de nutrientes que inclusive pues las tareas cotidianas de nuestro organismo como respirar o cicatrizar una herida pues se vuelve muy complicado porque no hay nutrientes que le estén permitiendo a las células llevar a cabo estas tareas sin duda pues el huizache es una planta excelente para el sistema respiratorio lo podemos utilizar en casos de resfriado en casos de bronquitis o asma y podemos emplearlo en vaporizaciones y también es un excelente cicatrizante si es necesario tomarlo pero también podemos aplicarlo de manera atópica y de estas tres formas pues vamos a aprovechar todos los beneficios que conlleva y podemos utilizarlo en compresas también porque va a prevenir infecciones bacterianas en heridas que estén expuestas en quemaduras o en otras lisones cutáneas y esas propiedades antibacterianas del huizache pues van a inhibir el crecimiento de bacterias en estas zonas y va a promover que haya una mejor cicatrización esta carencia crónica de nutrientes que pudieran presentar las personas con anemia también puede causar algunas alteraciones en algunos sistemas entre ellos pues el nervioso porque se va reduciendo esta cantidad de glóbulos rojos y también quiere decir que va a reducir la cantidad de oxígeno que se transporta entonces puede generar dolores de cabeza mareos mucha dificultad para concentrarse para concebir el sueño o problemas de memoria sin duda podemos utilizar el té de huizache para que precisamente no nos cueste trabajo esta capacidad de realizar actividades cotidianas que pueden disminuir la calidad de vida y este té de huizache también va a brindar efectos muy positivos en las personas que estén deprimidas que tengan un estado de ánimo inestable porque va a brindar esta sensación de bienestar emocional el té de huizache pues es muy valorada en la medicina tradicional por todos estos beneficios porque proporciona propiedades antibacterianas proporciona estos nutrientes necesarios para nuestro organismo y es un gran apoyo para nuestro sistema digestivo y nuestro sistema nervioso y estoy segura que estos beneficios que obtendrá tomando el té de huizache pues le brindarán un excelente estado de salud regresamos contigo Rodrigo bien vamos al corte regresamos ya contestando preguntas y logrando fórmulas herbales no se lo olvide ya estamos aquí a su disposición ya podemos participar todos vamos al corte regresamos estoy aquí atento listo para elaborar las fórmulas herbales que usted requiere hay que nuevamente soliciteme la fórmula que usted esté necesitando con gusto la elaboro pero nos ayuda bastante también que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que la fórmula que usted pidió esté elaborada pues se la podemos mandar a ese correo electrónico que usted nos va a indicar por eso es importante para que no haya retrasos bien entonces pues no se le olvide proporcionar la fórmula proporcionar corrijo el correo electrónico ahora por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa esa fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que ahí en nuestra página esté disponible para usted en cuanto la requiera accesa puede utilizarlo puede enviarle a alguien una fórmula si es que esa persona usted considera que no tiene un buen recurso pues le manda la fórmula o bien usted puede adquirir sus fórmulas en la tienda en línea la llegan directamente hasta las puertas de su hogar en el interior de la república a donde viva con la gran ventaja de que hay promoción de que usted no pague flete no pague envío y eso es muy conveniente porque así agilizamos el tratamiento de enfermedad si de inmediato utilizamos la fórmula no la tomamos bueno la página para que usted la visite donde están las fórmulas vamos anotando es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx no se olvide que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o por facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa ciudad de méxico está ubicada en calle enrique corona número 14 calle enrique corona número 14 casi asquiere con la avenida del mite Ixtapalapa pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de asesoría arbolaria en Xochimilco ciudad de méxico ubicado el establecimiento en la avenida Morelos número 128 local F barrio barrio de 10 barrio de s llamar Sochimilco entre cerrada de Morelos y calle y calle cote quedan dos cuadras de la estación de tren y gero, estación Sochimilco a dos cuadras también de mercado principal del teléfono, anotamos, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68, en la Ciudad de México, Centro de Asesoría Herbolaria, en Circunvalación, Avenida Anillos de Circunvalación, está en la Merced, bien, anotamos la dirección, Centro de Asesoría Herbolaria, Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, Interior 2, Colonia Merced, Barbuena, cerca del metro de Estación Merced, a cuadro y media, el teléfono es el siguiente, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, en Necatepec, Estado de México, tienda autorizada, en Avenida Insurgente, número 8, Avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal, Centro, en Necatepec, de Morelos, Estado de México, a dos locales de Banorte, y en contra esquina del Palacio Municipal, el teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, tienda en Zumpango, esto es en el Estado de México, Zumpango, Estado de México, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Moreros, entre palacio municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción, teléfono anotamos 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, tienda en el Centro Cultural Térmex, esto es en la Ciudad de México, en el Metro Cuauhtémoc, que es la dirección Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, planta baja, frente al área de alimentos, entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Térmex, a un lado de la estación del Metro Estación Cuauhtémoc, anotamos teléfono 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, esos son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal, muy importante, ¿no? La fórmula que elaboramos para que usted fácilmente identifique, identifique, pues básicamente el padecimiento, ¿no? Para que el tratamiento, pues sea certero, sea preciso, sea exacto. Bien, entonces hay que hacer la descripción de los síntomas y signos de dolor abdominal inferior izquierdo. Bueno, puede manifestarse con dolor punzante o sordo, sensibilidad al tacto, hinchazón, calambres, cambios en los hábitos intestinales, o sea, puede aparecer diarrea o estreñimiento de manera alternada. Hay fiebre, hay náuseas, hay vómito. Estos síntomas pueden ser indicativos de diversas condiciones, como diverticulitis, colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria pélvica, síndrome del intestino irritable o incluso apendicitis. Así es de que vamos a elaborar la fórmula una vez que sabemos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que sucede y qué es lo que lo causa. Anotamos entonces qué plantas vamos a utilizar. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora, qué suplementos vamos a emplear para coadyuvar los siguientes. Té blanco, licopodio natural, glucoamilasa con multivitamínico, centaura. Nuevamente, té blanco, licopodio natural, glucoamilasa con multivitamínico, centaura. De estas cápsulas, una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, el suplemento adicional, el suplemento que va a fortalecer el sistema inmune, y en este caso el digestivo, el renal, el hepático, los va a fortalecer bastante bien, es el elixir que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Y la clave es 1826, clave 1826. Se va a tomar un vasito de dosificador a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Total, dos vasitos al día. Un vasito de dosificador a levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse. Diariamente, no se lo olviden, diariamente. Bueno, la forma está completa, vamos al corte, regresamos. Continuamos, vamos ahora a dar asesoría y volar a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a hacerle sus fórmulas. Así que iniciamos. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Angélica Pérez Juárez. Angélica, adelante, te escucho. Sí, yo me comunico con usted porque me hallaron que tengo anemia. Anemia, sí, ¿qué otra cosa? Sí, y me he sentido bien, como bien temblorosa. Sí. Y dolor de cabeza. Sí. ¿Qué más? Como si estuviera bien desmayada, bien desnutrida. Sí. Y luego me hallaron también hígado graso. Hígado graso, sí. Sí. ¿Qué más? También me hallaron que tengo la azúcar. Glucosa, levada. Sí. ¿Qué más? Y me hallaron que tengo la azúcar, digo, la sangre muy espesa. Sangre espesa, viscosa. ¿Qué más? Y me hallaron que tengo colitis nerviosa, entonces se me inflama mucho como el intestino. Y me da como asco en la boca del estómago. ¿Qué más? Y muchos gases. Sí. ¿Qué más? Y dolor de menstruación cuando me baja mi reto. ¿Es abundante la menstruación? Sí, esa vez, o sea, sí me sale más de lo normal, pero ya me hicieron de este trastornido y no me salió nada, que estoy bien. Ah, bueno. Entonces, ¿qué más? Que no tengo ningún problema. No problema ahí, bueno. Por la anemia, te preguntaba, porque muchas veces cuando la menstruación es muy abundante, pues resulta que la persona se vuelve anémica. Si no es tu caso, entonces tendrá que ver con otra razón, quizá la inflamación en el intestino. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pues creo nada más que lea eso, que me siento muy desmayada, como muy desnutrida. Ya no, ya no, yo ni qué hacer. Bueno, ya hallaste contactarnos, así que vamos a trabajar en eso. Ajá. Bueno. De mi parte, me imagino que eso sería todo. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Es el arco que se me viene en mi estómago. ¿Qué edad tienes? Tengo 38 años. ¿Y cuánto pesas? Peso 62.10. Bueno, ¿te satura? 1.49. Bueno, hago tu fórmula entonces, con estos datos. Va a hacer lo siguiente, bolsa del pastor, guaje cereal, guamis, espirulina, lengua de ciervo, rábano negro. Menciono otra vez, bolsa del pastor, guaje cereal, guamis, espirulina, lengua de ciervo, rábano negro. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Tómalo como agua de uso. Ahora cápsulas. Vamos utilizando cápsulas también. Balina con magnesio. Germen de trigo con vitamina E. Té verde también. Y también vamos a utilizar levadura de cerveza. Levadura de cerveza. Bueno, entonces ya quedó anotada la levadura de cerveza. Ahora vamos a repetir la fórmula para que quede claro de qué se trata. Bueno, la primera es valina con magnesio. La primera cápsula, valina con magnesio. Germen de trigo con vitamina E. Es correcto. Esa es la que ocupamos, gemen de trigo con vitamina E. Y la última, pues levadura de cerveza. Y ya con eso tenemos el tratamiento correcto y adecuado. Me dio gusto atenderte. Bueno, pues continuamos entonces. Atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yasmina, a tus órdenes, adelante, te escucho. Miren, la fórmula es para mi mamá. Bueno, entonces verás los datos de ella. ¿Qué edad tiene? 71 años. 71 años, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa es más? Por 59. 59, sí. Pesa 59. ¿Su estatura? Tu estatura es como de 1'57. Bueno. 1'57. Bueno, está bien. Entonces ahora dime qué le sucede. Ajá. Mire, su principal problema es que tiene acidez. Acidez estomacal. Sí. Pero ya le está haciendo estragos en todo el cuerpo. ¿En qué sentido? Porque en la garganta siente como si tuviera algo, pero no se le ve nada. Sí. Y este... ¿De lado izquierdo? Eh... Del lado izquierdo. Del lado izquierdo del cuello. Sí. Sí. Y el problema ya lo tiene muy fuerte. Sí. Siente como la acidez le llega al pulmón, al oído, al ojo izquierdo. Sí. Ella tiene la visión borrosa. Sí. Este... En el oído izquierdo tiene como un zumbidito. Sí. Día y noche. Sí escucha, pero el zumbido pues sí es molesto. Sí. También tiene hipertensión y toma la pastilla. Sí. Este... Está obrando color verde olivo. Este... En las mañanas ya no tiene apetito. Y también durante el día le da como hipo, como una o dos veces al día. Sí. Este... Tiene gastritis y colitis crónica. Sí. Tiene inflamación en el útero, porque ya se le vio en un por medio de una tomografía. Sí. Tiene divertículos en el intestino y pequeñas piedritas en el riñón. Bueno. Este... Ya empezó a tener como tristeza, miedo, ya ganas de no hacer nada. Este... Se dice que ya se siente que se ve más grande de lo de su edad. Bueno. Tiene opresión en el pecho. Ah, tiene insomnio, ya no puede dormir bien. Está angustiada, doctor, más que nada por que la acidez... Ella coma picante o no coma picante o ya dejó las harinas, dejó todo lo que ella le puede hacer daño, pero aún así el problema está todo el tiempo y su calidad de vida pues ya disminuyó. Bueno, ahora la fórmula. Entonces, no te mortifiques. Ajá. Logramos éxito, no hay problema. Ay, doctor, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, anotamos entonces. Entonces, utilizamos Tlanchichinole, utilizamos Chuchu Pastle, Raíz del Manso, Suelda con Suelda, Hualichi, Paraca. Mencionamos otra vez Tlanchichinole, Chuchu Pastle, Raíz del Manso, Suelda con Suelda, Hualichi, Paraca. Bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se la tienen que tomar como agua de uso. Bien, cápsulas. Cápsulas de nopal. Aceite de semilla de calabaza. Arcilla gris también. Té verde. Fue lo siguiente, entonces, repito una vez más. Cápsulas de nopal. De aceite de semilla de calabaza. De arcilla gris. De té verde. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Eso es en las hierbas, ¿no? Las cápsulas, una de cada una, antes de cada alimento, nada más. Y ya con eso. Verás que va a haber excelentes resultados. Bueno, pues, estamos platicando, entonces, de dolor abdominal inferior izquierdo. Se presenta en una variedad de síntomas y signos. Que puede ser un dolor punzante o sordo en la región baja del abdomen, del lado izquierdo. Sensibilidad al tacto. Personas pueden sentir muy hinchadas. Con muchos calambres. Diarrea, estreñimiento, náuseas, vómito. Hay que atender esto pronto. Porque puede ser, si no se atiende, que haya un padecimiento más difícil. Diverticulitis, colitis ulcerosa. Bueno, todo esto es signos y síntomas que hay que resolver para que podamos ir directo a la raíz. Y, pues, contener, ¿no? Resolver, decimos nosotros. Esta situación para que no avance, para que no haya deterioro, no haya daño. Porque entonces se complica. Lo que podría ser con menos recursos, empieza uno a gastar bastante en tiempo, gastar bastante en economía. Lo cual, pues, habrá que tratar de evitar. Porque muchas veces los daños, pues, son irreversibles. Entonces, mejor atendemos pronto, al fin, que hay todos los recursos. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jada, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Y me despido con una frase de Saint Evremont. La salud, lo mismo que la fortuna, retira sus favores a los que abusan de ella. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.